Vamos rápidamente con información deportiva, está listo José Poicón. José, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Manuel, ¿cómo te va? Buenos días. Ahora sí hay humo blanco, ¿ah? ¿Ah, sí? Ahora sí, ya está oleado y sacramentado. ¡Oh, por fin! Hay un guerrero que va a estar viajando en el transcurso de las horas nada más rumbo a Trujillo para enrolarse ya a órdenes de Roberto Mosquera y ser nuevo jugador de la Universidad César Vallejo. Ayer además, en horas de la noche, a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Universidad César Vallejo, se daba a conocer justamente ya este acuerdo que anuncia que Paolo Guerrero va a cumplir con su contrato y va a jugar justamente con la camiseta del cuadro poeta. ¡Listo! Paolo Guerrero... Con esto ya se cierra la novela, ¿no? Se cierra la novela, pero ojo que en el lado deportivo Paolo Guerrero no juega desde el 17 de diciembre. Ya pues es un asunto ya de acuña, ¿no? Ese es un tema ya netamente de Roberto Mosquera. De Mosquera, claro. Para ver si ya no está, estoy seguro que en la siguiente ya Paolo Guerrero podría tener minutos con la Universidad César Vallejo. Richard Acuña, presidente del club, habló un poco y reveló algunos detalles acerca de esta negociación con el delantero peruano. Nosotros como institución estamos trabajando en un plan de seguridad para darle la tranquilidad necesaria a nuestro capitán de la selección, Paolo Guerrero, un deportista reconocido a nivel nacional y en toda su carrera deportiva. Y decirte a la vez de que en esas reuniones, Paolo en todo momento tuvo la iniciativa de cumplir con su contrato con la institución. ¿Está predispuesto a cumplir con su contrato con el club César Vallejo? Decirte que en ningún momento se habló de la posibilidad de rescindir contrato. Eso no ha sido parte del léxico durante las tres conversaciones que hemos podido tener con Paolo y con su abogado. ¿Alguna intención de repente de ir a ese otro equipo de la Liga 1? Yo totalmente descarto esa posición. Ahí estaban las declaraciones entonces de Richard Acuña, refiriéndose justamente a Paolo Guerrero. Tiene, Paolo Guerrero, un año de contrato. Es decir, todo el 2024 va a jugar con la camiseta de la Universidad César Vallejo. Y la primera opción para renovar, obviamente, es la de la Universidad César Vallejo. Va a depender mucho de Paolo Guerrero si continúa el 2025 con la camiseta del equipo trujillano o finalmente cambia o, en todo caso, decide retirarse ya de la actividad deportiva. Cambiando de información, en Alianza Lima aún, a ver, todavía están con este tema del cierre de la Tribuna Sur para el partido del domingo ante Comercientes Unidos en Villa El Salvador. Francisco Álvarez, que es el asesor legal del cuadro victoriano, habló acerca de esta decisión de apelar justamente lo que el gobierno había adelantado de cerrar esta Tribuna Sur para el encuentro del fin de semana. Ya le han manifestado el día de ayer en la reunión al Premier de que no estábamos de acuerdo con esa medida y estamos a la espera de que el gobierno, la PCM o el Ministerio del Interior nos informe de que no están habilitando una de las tribunas en el estadio de Villa El Salvador donde al club le toca jugar este domingo. Cuando suceda eso, el club tomará la decisión seguramente de ejercer sus derechos a través de un recurso de apelación para que el gobierno evalúe nuevamente esta medida. Ahí estaban entonces las declaraciones de Francisco Álvarez, asesor legal de Alianza Lima, que aún Alianza mantiene esta posibilidad o mantiene esta posición de jugar con todas sus tribunas el fin de semana cuando reciba en Villa El Salvador a Comerciantes Unidos. Para cerrar, cortita nada más, nuestros surfistas nacionales estarán buscando este, a partir del día sábado, su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Entre ellos están Daniela Rosa, Sol Aguirre y Arena Rodríguez, mientras que en varones Lucas Mecinas, Miguel Tudela y Alonso Correa van a participar de este torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos París 2024. Hay que recordar que Lucas Mecinas ya está clasificado, es el surfista ya clasificado, buscan los otros nombres, también su presencia en París 2024. Información deportiva, Manuel.